Este es el juego de la botella Y comenzando siempre a la derecha Con fuerza la botella girará Aquel a quien apunte la botella La debe de poner luego a girar Y mientras gira y gira la botella Castiga al que le toque el impotra Este es el juego de la botella Y tú también lo vas a jugar Este es el juego de la botella Y tú también te divertirás La prenda en que el castigo deba darse Que puede ser un moño o un listón También es permitido pellizcarse O darse en las orejas un jalón Y mientras la botella gira y gira Y llena de ansiedad y de emoción Yo siento que mi corazón suspira Deseando la suerte ahora ser yo Este es el juego de la botella Y tú también lo vas a jugar Este es el juego de la botella Y tú también te divertirás Y pues la giraré de tal manera Que cuando ya termine de girar Apunte de las niñas a cualquiera Que pueda yo la deuda reclamar No voy a castigarlas como siempre Tampoco sus orejas jalaré La odeda cobraré inmediatamente Y un beso en sus boquitas les daré Este es el juego de la botella Y tú también lo vas a jugar Este es el juego de la botella Y tú también te divertirás Este es el juego de la botella Y tú también lo vas a jugar Este es el juego de la botella Y tú también te divertirás Este es el juego de la botella Y tú también lo vas a jugar Este es el juego de la botella Y tú también te divertirás ¡Gracias!